José Acevedo y Gómez Él fue un político e ideólogo patriota Él fue nombrado procurador general en el año 1808 El virrey Antonio Amar y Bordón los señaló como un criollo peligroso para el gobierno español Él fue quien en medio del alboroto subió al balcón y avivó el sentimiento revolucionario del pueblo En mayo de 1817 murió acompañado de un esclavo cimarrón que también había buscado asilo en las selvas